Omar, ¿cómo está? Buenos días, buena semana ahí para todos. Vean el precio del GNC en esta estación de servicio de la avenida República Árabe de Siria y avenida Sarmiento 39,95. Es el que teníamos durante la semana pasada y ya desde hace un tiempo. Y se preveía que durante el fin de semana, para ser más exactos, desde el sábado, este precio se iba a incrementar entre 8 y 9 pesos. Es decir, rondando un 30% y sobre todo después de una semana tan candente con los taxistas reclamando por este tipo de incrementos, finalmente el precio no subió. Estábamos consultando con el personal de playa y ellos al menos, Omar, miren lo que es a esta hora la estación de servicio, ellos no tienen información que hoy ese precio se vaya a incrementar o durante esta semana o durante la semana que viene, al menos no han sido informados. Así que se mantiene de manera normal todavía esto y esto rige en la provincia de Tucumán. Fabián les mostraba desde Banda Río Salí que el precio es más o menos similar a este y habrá que consultar con las autoridades, bueno, cuándo se va a dar este incremento y si finalmente eso va, o el precio del GNC, que es lo que se anunciaba el fin de semana anterior, va a quedar ligado al precio de la nafta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando suba la nafta, automáticamente sube el GNC. Pero esto venía a raíz de una resolución del gobierno nacional que lo primero de esa resolución era la suba del 30% que hasta aquí en Tucumán no ocurre, Omar.